Hola que tal, bienvenidos nuevamente a un video mas el dia de hoy les traigo un maquillaje pues muy dramatico se puede decir asi y bueno pues como ven ya tengo mi ceja lista y lo que voy a hacer ahora es estar ocupando esa paletita de beauty creations y voy a estar colocando ese tono café en toda la cuenca de mi ojo ya saben de poquito a mas para ir calculando el producto el tono que queremos que nos quede como pueden ver pues estoy sacando una pequeña colita hacia afuera como haciendo un delineado ya les he explicado en otros videos como hacerlo, entonces si voy a estar aplicando ese tono en toda mi cuenca bien y ahora ya con mis dos ojos con ese tono voy a pasar con ese otro color que es como un rojo quemado le podría llamar yo y ese lo voy a estar posicionando arriba del café del primer tono que pusimos y lo voy a estar difuminando voy a estar uniendo esos dos colores haciendo un degrade hacia arriba un poco y si bueno pues ya saben de menos a mas para lograr la intensidad que deseamos y bueno nuevamente ya con nuestros ojos con nuestros dos ojos ya listos voy a estar tomando corrector con una brochita y voy a hacer un cut crease voy a estar marcando mi cuenca bueno voy a estar haciendo un poquito una cuenca falsa ya que pues como saben yo soy de párpado caído entonces la marco un poquito más arriba de donde se hace mi pliegue y bueno pues la voy a estar rellenando todo lo que es mi párpado con ese corrector como pueden ver no estoy llegando hasta el final de mi ojo estoy dejando un pequeño espacio ya que pues ahí voy a estar aplicando otro tono más entonces si dejemos un pequeño espacio al final de nuestro ojo y bien ya nuevamente con nuestros dos ojos listos con el corrector estoy regresando de nuevo con la paletita y voy a estar aplicando ese tono dorado en toda la parte en donde apliqué el corrector ahí es donde voy a estar aplicando ese tono dorado que tiene pues destellos es un tono satinado entonces tiene algo de brillo y ese es el que voy a estar utilizando primero lo colocamos como a golpecitos para que el producto se adhiera al corrector y ya después arrastramos un poquito muy ligeramente no hay que arrastrar presionando mucho ya que pues podemos ocasionar que se hagan grumos entonces si primero lo aplicamos a toquecitos y ya después arrastramos un poquito muy 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 ligeramente bien ahora ya pues tengo los dos ojos con ese tono dorado pero en uno ya apliqué ese glitter que les estoy mostrando es de otra paletita que tengo entonces como yo quería darle más brillo, más luz opté por aplicar encima del tono dorado también un poco de glitter como les digo los glitters de esta paleta son algo sueltos no se adhieren muy muy bien pero pues creo que sí, sí funciona así quedó, sí me gustó el resultado que dio bien ahora voy a estar aplicando un tono negro vamos a estar aplicando en la esquina de nuestro ojo para dar más profundidad a nuestro ojo para que nuestro ojo se vea más dramático entonces voy a estar aplicando ese tono negro solamente un poquito ya saben tomamos producto tomamos poco producto sacudimos nuestra brochita y aplicamos si vemos que es muy poquito volvemos a tomar un poquito más pero siempre sacudiendo la brochita para que no sea muy excesivo bueno entonces ya tengo mis dos ojos con ese tono negro ahora voy a proceder a hacer el resto de mi rostro a aplicar mi primer como ya saben utilizo el de Good Look entonces ese es el que voy a estar poniendo en mi rostro en esta ocasión y ahora pues aplico mi base que como ya saben también es la de Bisú en el tono machiato que es la que creo más se asemeja a mi tono de piel entonces sí, esa es la que voy a estar utilizando bien y ahora pues aplico mi corrector que igualmente es de Bisú en el tono número 3 y bueno pues lo voy a estar aplicando para dar un poco más de luz a mi rostro bien y ahora ya con mi corrector ya listo voy a pasar a poner mi polvo traslúcido para pues fijar todo mi maquillaje y aparte pues quitar el brillo de mi rostro y pues también nos ayuda a que nuestro maquillaje nos dure todavía más entonces sí voy a estar aplicando ese polvo traslúcido en todo mi rostro bueno y pues ahora voy a pasar a contornear mi rostro ya saben también con mi paletita de Bisú ya saben que yo me encantan a mí me encantan los productos de Bisú aparte de que son económicos son muy buenos entonces pues si yo ahorita estoy utilizando mucho Bisú y bueno pues ya saben pues yo siempre contorneo mi rostro pómulos, frente, barbilla, nariz entonces sí es lo que voy a estar haciendo contornear mi rostro para que se nos vea un poquito más delgado y ahora pues bueno voy a estar aplicando mi blush que es en el tono durazno también de Bisú entonces sí, ese lo voy a estar aplicando en mis mejillas la verdad que no me di cuenta que el contorno que me puse cuando contorné mi nariz quedó muy muy marcada la verdad yo creo que por la luz no me di cuenta pero ahorita que estoy viendo el video pues sí veo que me quedó algo marcada debí de haber difuminado más pero bueno pues son errores que pasan que cometemos y pues que aprendemos de ellos entonces bueno pues por esta ocasión así dejé este maquillaje porque en verdad no me di cuenta de cómo había quedado hasta ya después pero bueno decidí dejar así el video para que vieran que pues nos equivocamos todos nos podemos equivocar en el maquillaje y pues no pasa nada son errores que siempre vamos a estar cometiendo algunas veces va a ser una cosa otras veces otra pero siempre nos va a pasar algo bueno y como vieron pues apliqué lo que fue el iluminador en mis pómulos, en mi nariz, en el huesito de mi ceja y ahora voy a estar delineando mis ojos en la parte inferior con el tono café de la paletita que bueno pues ya ahí se los mostré y bueno pues ya después de agregar unas pestañas muy dramáticas y un labial un rojo como tinto pues bueno este es el resultado del maquillaje espero les haya gustado mucho por favor no olviden suscribirse regalarme su like comentar, compartir no olviden que los quiero demasiado demasiado, demasiado, demasiado muchas gracias nos vemos hasta la próxima Bye Bye